El compromiso institucional es la base fundamental para implementar el teletrabajo. Es la etapa en la que los directivos de la entidad avalan el inicio del proyecto. Este compromiso se basa en tres sencillos pasos. Paso 1. Acuerdo a nivel directivo. Es el apoyo del proyecto desde la alta dirección. Para esto, es necesario presentar una propuesta clara a los líderes de la entidad. De esta manera, se tendrá la voluntad y respaldo por parte de la alta dirección de adoptar el modelo del teletrabajo. Paso 2. Conformación del equipo líder. Es la creación de un equipo que lidere y coordine el proceso de adopción del teletrabajo. Deben participar personas de las áreas organizacional, jurídica y tecnológica. El equipo líder realizará una planeación del proyecto, supervisará los avances, generará informes y desarrollará la política del teletrabajo en la organización. Paso 3. Formalización del inicio del proyecto. Para formalizar el proyecto, se recomienda la expedición de una resolución para el caso de organizaciones públicas y un comunicado para las privadas. Las empresas y entidades pueden decidir apoyar la iniciativa gubernamental al firmar el Pacto por el Teletrabajo, con el cual expresan su voluntad de implementar el modelo y apoyar su promoción.